El ángel con Don Miguelo, ni con un lápiz consciente. Lo dije ahorita en mi live, lo dije que fue por un psicólogo y por Chimbalo. Que me lo he quedado raro porque son dos personas que tienen familia. No sé cómo ellos no comentaron puntos medios. No dije que dependiendo de mí, ni tampoco al Meloso. Pero vi como que se fueron, como que Meloso está bien, que soy yo que estoy mal. Entonces eso me va a gustar porque fue subirse a post. Pero nada, aquí tiene que ver con mi hermano Don Miguelo, para que esté claro. Yo te quiero mucho y tú sabes que tú no me has querido invitar a tu casa. Tú comes mucho, tú comas mucho. No, yo como mucho, lo que pasa es que a ti te prohibieron que yo vaya a tu casa. No, de tu ir a mi casa tú puedes ir, lo que pasa es que te prohibieron que tú me saques a andar. Sí, a ti te prohibieron que tú salgas a andar conmigo. No, a ti te prohibieron que yo vaya a tu casa en hora de trabajo. Entonces yo quiero saber cuál es la hora que tú no estás trabajando en tu casa para yo ir. ¿Y cómo que yo trabajo en mi casa, amigo? Bueno, yo no sé, a mí me dijeron que tú eres el amo de la casa. Amo de casa tú eres. Entonces yo tengo que respetar esa parte. Loco, Sandra te va de una pecosada, loco. Yo sé, no, nada más no es ella. Van a haber mucha gente del género que me van a dar filas pecosadas, pero yo la voy a... Van a ser bien recibidas, pero yo creo que es la verdad. Tú vas a morir por la verdad. Por la verdad murió Cristo. Van a ser bien recibidas, pero yo... Sandra, ya estás riéndote que tú sabes que por la verdad murió Cristo. Y nada. No, mira, no me van a hablar a mí. ¿Tú se acuerdas la última vez que tú fuiste allá? Yo te encontré más riendo a ti. No, no. Lo que pasó fue... Lo que pasó fue que se cayó. Y mira, oye, viste que yo iba subiendo a la calera. Tíratele como así, fue un loco. Lo que pasa es que yo... No estaba ese día la subiendo, no estaba ese día. Lo que pasa... Lo que pasa era que ese día yo estaba solo y había un reguero. Y dije, para que tú no llegara y dijera, mira, este hombre con la casa toda sucia. Entonces yo estaba limpiando una cosita. Con unos bolos de las cosas que fue el crazy, muchachos. Un poloche con un abatón. Va riendo, Miguel. Con uno de estos. Con uno de estos. Con uno de estos. Sí. Y la canilla llena de pelo. Eso fue un espectáculo, señores. Quise que ustedes han visto eso. Y después estaba ahí agachado comiendo jaiba. Comiendo toda la mierda de esa jaiba. Oye, más respeto a la señora jaiba. Más respeto. No, tú te chupas eso como que eso es un jugo de caramol. Señores. Ustedes saben que yo... Yo soy una de las... Por eso yo siempre vivo en mi orilla. Yo siempre vivo en mi orilla porque... Yo soy de la gente que... Después que uno va aprendiendo con los años. Aprendí a sobrellevar y a entender la gente del género. O sea, de la música. O sea, de bachata, merengue, salsa, perico rispiado, reggaetón, trap, hip hop, lo que sea. Yo aprendí aquí a entenderlo a todo. Y eso me hizo a mí ser mejor persona que artista. Yo dije, voy a dedicarme a ser mejor persona que artista. Porque conocí mucha gente valerosa en la música, en la industria de la música aquí. En todo en general, desde la música. Desde los managers, los managers, asistentes, coristas, músicos, DJ. Entonces aprendí a conocer a mucha gente muy buena. Y dije, siempre y cuando yo tenga la oportunidad de yo hacer o decir algo bueno, que sea favorable para cualquiera de esas personas, yo lo voy a hacer. Entonces, todos saben que a mí me han dicho, y Crecy está ahí. Se lo voy a decir a Crecy ahora en el live. Porque Crecy ahora mismo está chapeando para allá, ahora mismo para otro país. Entonces, yo se lo voy a decir a Crecy aquí de frente también. Yo, cada vez que yo hago un live, me preguntan que hable de cualquier problema, de cualquier vaina. ¿A la gente le gusta que tú hable de qué opinas de esto? Ajá, sí, porque a la gente le gusta que yo esté hablando plepla aquí. Entonces, yo siempre le digo, yo no me meto en vida privada de nadie. Yo no me meto en vida privada de nadie porque esa no es mi forma. Ahora bien, ya que fuera parte de la vida personal de cada persona, de ustedes dos, tuya y la de El Meloso, ya aquí se fue a algo demasiado, tú sabes, al extremo. Comenzó con música y vaina y después se mezcla una cosa con otra que no tiene que ir envuelta. No contesto. Entonces, yo, Lapi, ayer hicimos un live. Y si la gente aquí nada más en este país se ha dispuesto a... Resaltar lo malo. A resaltar lo malo. O no lo malo en realidad, porque nosotros no dijimos lo malo, sino a tergiversar lo que tú dices. Aquí son especialistas en agarrar su data de su teléfono, a hacer un mundo paralelo a lo que dos personas están hablando. O sea, Lapi y yo ayer hablamos, la gente es lo que no sabe. Nosotros hablamos todo de política, todo de la Policía Nacional. Hablamos de la problemática de la droga, de la solución también. Nosotros aquí no hablamos ayer en el live. O sea, aquí nosotros no hablamos nada más. Del Meloso no hablamos de Crazy y de su familia, no. Nosotros hablamos...